bueno aquí tenemos el shifter, el shifter está dividido digamos en cuatro secciones la primera donde tenemos el tono, el delay, aquí tenemos el FO, aquí tenemos la envolvente de tono y aquí tenemos la parte, la sección global. En esta primera sección tenemos el quarse que lo que hace pues es variar los semitonos, vale, el fine la intensidad de tono, el wide lo que hace es abrir en estéreo básicamente al desafinar, el window no sé muy bien lo que hace aún, lo que sí que sé es que cuando está a más milisegundos se funciona mejor con las frecuencias graves y cuando está a menos milisegundos funciona mejor que las frecuencias agudas, vale, el tono, esto lo que tiene es un filtro, básicamente vale, pasa a bajos, luego tenemos un delay delay a tiempos o a milisegundos, tiempos musicales, subimos, bajamos, como queramos vale, luego aquí tenemos la sección del FO, en la sección del FO tenemos los parámetros básicos de tono del FO, que es la forma de onda, tenemos todas estas, cuando lo pongo en random, como podéis ver, esto cambia y se pone en fase, en phase si lo queremos trabajar en hercios o en tiempos musicales el rate y el amount luego tenemos el spin, el spin lo que hace es que desafina los dos LFOs, al desafinar lo que hace es que cambia la velocidad de uno de ellos tenemos el común, el düt, el parámetro de tono del coffee sin el ritmo del tiempo de tono del tiempo ¿Veis? vale, luego tenemos el DUT, que es un parámetro nuevo, que cambia el ciclo del tiempo de tono del tiempo, que es un parámetro de tono, de tono del tiempo de tono del tiempo el FO vale está muy guapo, luego tenemos la sección de la envolvente, vamos a bajar el FO, la sección de la envolvente pues tenemos una envolvente de tono que activamos desde aquí con una mount que podemos subir hasta 24 semitonos o bajar hasta menos 24 semitonos, entonces tenemos un ataque y un release, entonces esto sería así, si yo subo hasta 24 semitonos, fijaros en el spectrum, lo que hace es que sube rápido porque tiene un ataque corto hasta 24 semitonos y luego baja, si le pongo un poquito más largo el ataque, tarda más en subir y si yo bajo el amount a menos 24 semitonos, pues lo hace al revés, en vez de subir hasta 24 semitonos, baja hasta menos 24 semitonos y luego sube puede hacer que baje rápidamente ahí y que suba o que tarde en bajar 30 mil segundos y luego suba y por último tenemos la sección global, la sección global tenemos que vamos a utilizar, como podéis ver, cambian los parámetros del coerce del fine, aquí lo podemos utilizar en modo pitch, donde trabajamos el semitono, se centíesima de tono, le pongo en frequency, trabajamos por frecuencias cuando le doy al wide, pues esto se me pone spread y luego tenemos el ring, que es modulación anillo igual, desde aquí decidimos la frecuencia que queremos hacer la modulación y nos aparece un drive, vamos a activarlo, vamos a dar cañita vale, y luego tenemos un mix, puedo tener, esto es que haya metido una nota de piano vale, para poder explicar bien lo del envolvente sobre todo y aquí la cantidad de todos estos parámetros que quiero utilizar sabéis que si esto lo pongo al 50% estaría haciendo un procesamiento paralelo, vale, porque solo procesaría la mitad de la señal vale, pues aquí he cargado una voz la cual he ajustado el loop y he ajustado aquí un poquito, me hacía un clic y he quitado de aquí el clic vale, con la envolvente de ganancia del clip y vamos allá mayúsculas, tabulador esto que tendría si, 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 si vale una vez que tengo como esta especie de secuencia voy a explicaros una cosa que tenemos aquí una flechita en esta flechita lo que podemos hacer es que podemos recibir notas midi desde alguna pista midi no entonces en este caso he puesto operator el 4 la pista 4 que tengo un operator activar el midi sería de esta pista y aquí dibujar unas notas estas notas va a ser lo que va a reproducir nuestra voz en este caso vale así que vamos allá aquí tengo un glide vale y un pitch bend para que me haga del cemento de tono entre las notas que tengo en el clip midi que estoy reproduciendo ahora hace un deslizamiento de tono y ahora lo que he hecho también aquí para darle un poquito de cosita no para que parezca lo que está resonator vale simplemente he metido un el psd por defecto y veréis qué rollo te queda ya y también he puesto un eco porque me gusta mucho vale que es este y le he puesto un poquito de river y en pimpón y 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 bueno pues la verdad es que está bastante guapa esta mejora de lo que era el frequency shifter que era este y bueno pues nada espero que trasteis mucho vale darle mucha caña a esto que tiene muchísimas posibilidades así que nada como siempre me despido con un fuerte abrazo feliz aprendizaje hasta luego